Yo al... 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 Hasta el piso, bájate Cuando estés en el suelo, baby Arrodíllate, tú ponte en cuatro, pírate Que quiero verte al revés Esas nalgas que hacen boom, boom Dale, tira cuando te hago el tra, tra, tra Dale, tira cuando te hago el tra, tra Dale, dóblate Hasta el piso, bájate Cuando estés en el suelo, baby Arrodíllate, tú ponte en cuatro, pírate Que quiero verte al revés Esas nalgas que hacen boom, boom Dale, tira cuando te hago el tra, tra, tra Dale, tira cuando te hago el tra, tra, tra Dale, tira cuando te hago el tra, tra, tra Dale, tira cuando te hago el tra, tra, tra el piso bájate cuando esté en el suelo baby arrodillate tu ponte en cuatro vírate, te quiero verte al revés esas nargas que hacen boom boom dale tira cuando te hago el tra 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 tra, dale doblate hasta el piso bájate cuando este en el suelo baby arrodillate tu ponte en cuatro vírate que quiero verte al revés esas nargas que hacen boom boom dale tira Cuando te hago el tra, tra, tra Dale, doblate Hasta el piso, bájate Cuando estés en el suelo, baby Arrodíllate, ponte en cuatro, pírate Que quiero verte al revés Esas nalgas que hacen boom, boom Dale, tira